El partido minuto ciento diez, nos quedan diez de pasión, nos quedan diez de fútbol, nos quedan diez de champions, hay que disfrutarlos hasta el final, el rechace de la coltua, como llega Caretel, y el barán adentro. Bueno, todos los banquillos de Real Madrid hacia Caretel, y no solo el banquillo volvemos, visto salir como un ex... Gordel Madrid, joder. Que suerte tiene, un cabolo, ah. 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 La mucaca